Bajando por la loma Amada, con mi guitarra dormida Me nació esta canción, juego de mi dolor, de mi alma perdida Me nació esta canción, juego de mi dolor, de mi alma perdida Cantando borro los pasos, por donde sembré mis penas Corazón rumbiador, en mi pecho cantor, latido de bombo Corazón rumbiador, en mi pecho cantor, latido de bombo Que se abrace a mi canto el verdón, como enredadera Nací para correr, la aventura de arder, cantando a la vida Y nací para correr, la aventura de arder, cantando a la vida Me basto con mi guitarra y unas polleras prendidas Que mi pulso y mi voz se maduran mejor, andando y andando Que mi pulso y mi voz se maduran mejor, andando y andando Samaje de mi horizonte, camino hecho por mi paso Cerrará, cerrará y huyará, cuando vuelva el calor, cantando el coyullo Cerrará y huyará, cuando vuelva el calor, cantando el coyullo Que se abrace a mi canto el verdón, como enredadera Nací para correr, la aventura de arder, cantando a la vida Nací para correr, la aventura de arder, cantando a la vida